Es una batalla entre los científicos independientes y los científicos que se vuelven mercenarios de estas empresas. Entonces es una situación muy difícil, porque después se han recortado los recursos para la investigación independiente por parte de los estados. Entonces empieza la industria a dar dinero para investigaciones a instituciones. ¿Cómo neutraliza a un sector académico, una corporación, cuando le da recursos? Esa corporación, esa institución académica ya no va a decir abrir la boca y decir algo que pueda afectar los intereses de la corporación. Entonces empiezan a capturarlas. Y eso con muchas, muchas instituciones académicas.